En Guatemala, Mahler como líder de la categoría de caldos, busca innovar con productos que vayan de acuerdo a las tendencias del mercado, orientados a nuevos sabores, texturas, nuevos empaques y productos más saludables. Es así que lanza Sazonador Casero Mahler, un producto líquido con ingredientes naturales, que no contiene preservantes ni colorantes artificiales, con un bajo contenido de grasa y que da a las comidas el sabor tradicional de casa. En dos presentaciones, Sabor Pollo y Sabor Res, teniendo como objetivos de lanzamiento atraer nuevos consumidores a la categoría de caldos y educar sobre el uso del producto. Y por ello, la campaña de comunicación buscaba generar awareness sobre el concepto Transforma tus comidas de Delis a Red Delis con el sabor de casa y transmitir su uso. Como parte de su lanzamiento y en forma exclusiva para Walmart, se activó en varias tiendas de la cadena el concepto Super Delis, que consistía en clases de cocina con chefs profesionales que realizaron en vivo las recetas Red Delis del Sazonador Casero Mahler. Se colocó dentro de la tienda banners para comunicar los horarios de las clases y por medio del chef que recorrió los pasillos mientras seleccionaba los ingredientes necesarios, también se aprovechó a invitar a las clases, informar sobre el producto y degustar ambos sabores. Para ello se armó la cocina Mahler, donde el chef preparaba el platillo explicando paso a paso su realización. Así pudieron ver lo fácil y práctico que es utilizar el sazonador casero Mahler y degustaron las comidas Red Delis con el sabor de casa. Con ello se logró que los consumidores, además de conocer el producto y su uso, se llevaran también recetas y sazonador casero Mahler para preparar en sus casas comidas con el sabor Red Delis. Por lo que con las activaciones de Super Delis de Sazonador Casero Mahler y su campaña Red Delis con el sabor de casa, se logró. Llegar a 12 puntos de venta 32 clases de cocina Más de 6.000 recetarios entregados y más de 4.000 degustaciones realizadas incrementando 162% las ventas de sazonador casero Mahler de pollo y 190% en ventas con sazonador casero Mahler de res incrementando las ventas 174% en la categoría de caldos líquidos en la cadena. Nuevo sazonador casero Mahler bajo en grasa sin preservantes transforma tus comidas de Delis a Red Delis con el sabor de casa. Mahler nos hace familia H Mega 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 Mega